...al consejero regional de Cabo de la Región. Así que gracias. Ay, me cambió la vida. Porque yo trabajo y llegaba apenas en la tarde, no podía caminar, tenía que andar a la filmada, no podía hacer nada. Y esto, uh, ya no tengo dolor en nada. Al igual que ella, otras 417 personas con artrosis severa de cadera han cambiado su vida. Hace tres años se firmó un convenio para disminuir la lista de espera de esta patología que no está incorporada en el Plan AUGE. El resultado fue mejor de lo esperado. Con una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos aportados por el gobierno regional, permitió que este sábado 418 pacientes tengan una mejor calidad de vida. Ha sido para el sector salud un importante, por supuesto, que apoyo en poder avanzar en estas listas de espera que son NOGES. Y por lo tanto, se agradece, digamos, toda la colaboración del gobierno regional, el desafío Levantemos Chile, en poder coordinar todas estas intervenciones quirúrgicas. A nosotros nos han servido, por supuesto, en ir avanzando en nuestras listas de espera. El gobierno regional puso a disposición los recursos, el servicio de salud, los pabillones, y la fundación Desafío Levantemos Chile se encargó de obtener a los mejores equipos médicos para llevar a cabo las intervenciones, alianza que alcanzó este resultado. Buenísimo, porque se recupera de lo que uno tiene, la enfermedad. Bueno, muy bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo en lista de espera? Del 2013, pero ya estoy esperado de una, de la izquierda, hace siete meses, y ahora salí llamado con esto. La verdad que no sentí dolor, me siento bien, o sea, pude manejar, manejo muy poco, sí, pero me siento bien, la verdad que quedé súper bien, y estoy con terapia todavía, así que vamos bien. Esta experiencia inédita ha sido estudiada y comienza a ser replicada en otras regiones del país. Hemos venido trabajando con el gobierno regional y con los servicios de salud acá desde el año 2016, una coordinación espectacular que ha llevado a tener estos resultados, que finalmente llegamos a operar a 418 personas en este periodo desde el 2016 hasta ahora, con cerca de 1.400 millones de pesos entregados por parte del gobierno regional. Finaliza así la tercera etapa del programa, con la sonrisa de 418 familias que comienzan a vivir una nueva etapa de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.